Luego de una maratónica jornada, la sexta sesión de la Comisión de Postulación de la Corte Suprema de Justicia culminó con la nómina de los 26 candidatos a magistrados, 13 como titulares y 13 como suplentes. Aunque estaba prevista para las 8 de la mañana, la sesión inició el pasado domingo poco después del mediodía, debido a que no se contaba con la asistencia necesaria de los decanos de las facultades de derecho. Minutos después inició la ronda de votación y la nómina de los aspirantes electos quedó integrada por César Augusto Ávila Aparicio, Carlos Rodimiro Lucero Paz, Wendy Angélica Ramírez López, Claudia Lucrecia Paredes Castañeda, Gustavo Adolfo Morales Duarte, Jorge Eduardo Tucús Coyoy, Jenny Noemí Alvarado Teni, Ignain García Pimentel Flor de María Galvez Barrios de Porres, Carlos Ramiro Contreras Valenzuela, Marta Susana Vides Lavarreda, Lidia Judit Urizar Castellanos, Flor de María García Villatoro, Vilma Rosana Reyes González, Dimas Jiménez y Jiménez, Clemen Vanessa Juárez Midense, Teodulo Indefonso Cifuentes Maldonado, Mario René Mancilla Varillas, Erwin Iván Romero, Edgar Orlando Ruano Godoy, Estuardo Adolfo Cárdenas, Luis Mauricio Corado Campos, Astris Ciomara Morales Virula, René Guillermo Girón Palacios, Manuel de Jesús Mexicanos Jiménez y Jorge Alberto González Barrios. Esta nómina de aspirantes deberá ser entregada al Congreso de la República este lunes.